Rosa Seria Goza la vida, gozala ya, goza la vida, gozala ya, gozen de la vida porque la vida si se va a acabar, disfrutemos de la vida, que la vida se va a acabar, jamás volvería a saber ni de panty ni de brasieles, yo jamás volvería a saber ni de panty ni de brasieles, por las penderas de tiempo que le van quitando a uno, por las pérdidas del tiempo que le hacen pedir a uno, ay, suave, como ya me cabrera, goza la vida, gozala ya, gozala, goza la vida, gozala ya, gozen de la vida porque la vida si se va a acabar, disfrutemos de la vida, que la vida se va a acabar, gozala, gozala ya, gozala, goza la vida, gozala ya, gozen de la vida porque la vida si se va a acabar, disfrutemos de la vida, que la vida se va a acabar, goza la vida, maestro. ¡Gracias! 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 Me hizo elevar los pies Lo elevé tan elevado Lo dejé donde el satélite Ellos allí se encuentran Mandando señales Señales de consejo Para que no se confíen Solamente un Twenty-Far del 100% Goza la vida 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 Gozen de la veda Porque la veda Así se va a acabar Disfrutemos de la veda Que la vida se va a acabar Goza la Goza la Goza la Goza la